En esta lección, veremos dos ejemplos para determinar el valor futuro cuando una cuenta paga intereses compuestos usando el solucionador TVM-T84. En este primer ejemplo, deposita $2,000 en una cuenta ganando un 6% de interés compuesto anualmente. ¿Cuánto tendrá en la cuenta en 15 años? Para acceder a TVM Solver, presionamos el botón de aplicaciones aquí. Queremos la primera opción, Finanzas, por lo que presionamos Enter. También queremos esta primera opción, TVM Solver, así que presionamos Enter nuevamente. Y ahora ingresaremos todos los valores que conocemos y volveremos al valor futuro, el valor que estamos tratando de encontrar. N representa el número total de compuestos durante el período de tiempo total, y debido a que el interés se capitaliza anualmente, o una vez al año durante 15 años, N es 15, entonces 15 ingresan. La tasa de interés es un porcentaje, es del 6%. Entonces ingresamos 6, no 0.06, el porcentaje es un decimal. El valor presente en la cuenta es $2,000. La cantidad que tuvo que pagar, por lo que el valor presente será negativo $2,000. Y la cantidad que tenemos que pagar será negativa. No hay pagos regulares, por lo que el pago se mantendrá en cero. Estamos tratando de encontrar el valor futuro, por lo que nos saltaremos esto por ahora. Y debido a que tenemos intereses compuestos anualmente, queremos que los pagos por año, y los compuestos por año sean uno solo, y dejaremos esta última opción de pago como fin. Ahora volvemos al valor futuro aquí, y presionamos ALFA ENTER para que podamos resolver el valor futuro. Entonces presionamos ALFA ENTER. Observe como la calculadora coloca un cuadrado aquí en el extremo izquierdo, indicando que este es un valor que resolvemos. El valor futuro al centavo más cercano será $4,793.12. Entonces, el saldo de la cuenta después de 15 años es de $4,793.12. Veamos nuestro segundo ejemplo. Aquí deposita $2,500 en una cuenta que paga 5.5% de interés anual compuesto mensualmente. ¿Cuánto habrá en la cuenta después de un año, dos años y cinco años? Así que primero determine la cantidad después de un año. Entonces volveremos a N, el número total de compuestos. Debido a que se capitaliza mensualmente durante un año, N sería 1 por 12 o 12 por esta primera respuesta. Entonces 12 entran. La tasa de interés anual es de 5.5%, por lo que ingresamos 5.5 ingrese. El depósito inicial es de $2,500, por lo que el valor presente es negativo $2,500, nuevamente porque tuvimos que pagar esa cantidad. No hay pagos adicionales, por lo que el pago se mantiene en cero. Volveremos al valor futuro que estamos tratando de encontrar. Pero ahora, aquí porque tenemos intereses compuestos mensuales, estableceremos pagos por año y compuestos por año a 12. Ahora, si ingresamos 12 para pagos por año y presionamos Enter, cambia automáticamente los compuestos por año y dejaremos esta última fila sin parar. Ahora volveremos al valor futuro y para resolver esto presionamos Alpha Enter. Entonces, después de un año, el saldo de la cuenta es $2,641.02. Sigamos adelante y escriba esto. Y ahora encontraremos el saldo de la cuenta después de dos años. Para hacer esto, simplemente cambiamos N nuevamente, debido a que tenemos intereses compuestos mensualmente, ahora por dos años, N sería dos veces 12 o 24. Entonces cambiaremos N a 24. Presione Enter. Todo lo demás permanece igual, por lo que volvemos al valor futuro y presionamos Alpha Enter. Y ahora el saldo de la nueva cuenta para los dos años será de $2,789.99 al centavo más cercano. Y finalmente, encontraremos el saldo de la cuenta después de cinco años. Entonces solo tenemos que cambiar N otra vez. Nuevamente, debido a que tenemos intereses compuestos mensualmente, por un total de cinco años, N será cinco veces 12, o 60. Podemos ingresar cinco veces 12, presionar Enter y calculará ese valor para nosotros. Regresaremos al valor futuro y presionaremos Alpha Enter para determinar el saldo de la cuenta después de cinco años, que es $3,289.26. Así es como usamos TVM Solver en la TI-84 cuando intentamos determinar el valor futuro de una cuenta que paga intereses compuestos. Espero que hayas encontrado esto útil.